Hola muy buenas a todos, soy Gatox y acá estamos en otro video de Mobile Legends Y en el video de hoy estamos en el servidor avanzado Porque acaba de salir un nuevo parche que con el nos trajo un nuevo héroe Si, Montoon no para de sacar nuevos héroes Y bueno, en esta ocasión nos trajo otro combatiente más Así que en este video vamos a estar analizando entonces a este nuevo héroe Y en un video aparte voy a estar también analizando las notas del parche Y bueno, describiendo el balanceo de héroes Así que vamos a empezar entonces, vamos a conocer de quien se trata Este nuevo combatiente Aquí está, X-Borg Bueno, eso ya lo habrán visto en el título Aquí está entonces, esta sería su apariencia principal Ahí ven Bueno, como ya casi el nombre lo dice, es un Cyborg Pero más que combatiente, a mi su apariencia me parece Más, no sé, como un ADC Si no me dijeran que es un combatiente Pensaría que se trata de un ADC, de un tirador Pero bueno, ahí está, está bastante bien Así que vamos a empezar entonces con sus habilidades Vamos a empezar por su pasiva ¿Qué nos dice su pasiva? Se llama armadura de Firaga Nos dice que X-Borg está equipado con una armadura de Firaga Hecha en casa que hereda los máximos PS Y recibe todo el daño de X-Borg mientras está activo Se producirá un cortocircuito cuando la armadura se quede sin PS Y X-Borg rodará en dirección al joystick Para desconectarse de la armadura Mientras tanto, X-Borg no recibirá ningún daño Luego continúa restaurando energía en estado sin armadura Cuando la energía está llena X-Borg se equipará la armadura y restaurará armadura a 50% La armadura a 50% Y de su máximo PS Bueno, perdón, ahí me trago un poco Después nos dice que el daño de fuego de X-Borg Hace que los enemigos se calienten Y los, bueno, ahí no está Ahí no está terminada la descripción Pero bueno, yo ya lo estuve viendo Así que los voy a poder explicar Bueno, la pasiva entonces se trata de que Tenemos una armadura Que ya lo van a ver ahora cuando muestre sus habilidades La mitad de su vida sería una armadura O sea, está toda la vida Y bueno, la mitad de la vida es una armadura Bueno, nos dice entonces que cuando esa armadura Se nos gasta, o sea, se nos acaba Nos va a quedar solamente la vida Y la armadura se va a desactivar Entonces lo que va a pasar ahí es que Abajo va a haber una barra de energía Que se va a empezar a cargar Y cuando esa barra de energía se cargue todo Va a volver la armadura Y después nos dice que el daño de fuego Con las otras habilidades que son de fuego Vamos a poder recalentar a los enemigos Ya van a ver eso de que se trata Ahora no van a entender bien Pero bueno, después van a ver bien Bueno, vamos a poder recalentar a los enemigos Con la primera habilidad más que nada Y cuando llegue al límite máximo de la temperatura Ahí nos va a marcar un indicador El enemigo va a soltar unas pequeñas bolas de energía Que esa energía nos va a recargar ahí La energía que tiene abajo de la vida export Y cuando llegue a su tope Nos va a devolver la armadura O sea, cuando recarguemos toda la energía Nos va a devolver creo que la mitad de la armadura Y después, bueno, vamos a poder seguir regenerando Igual la armadura la podemos recuperar Si vamos a base Así que eso entonces sería su pasiva Igual ahora la van a entender mejor Cuando vayamos al gameplay Vamos entonces a su primer habilidad Nos dice que 8-4 reactiva el lanzallamas Y dispara en la dirección especificada Registrando 40 más 50% total del ataque físico De puntos de daño físico durante 2 segundos Bueno, está un poco mal acá la traducción Y nos dice que los enemigos cuya temperatura se eleva hasta el límite Llevarán daño verdadero a los enemigos Y bueno, después nos dice que Bueno, esta habilidad tiene dos fases Sería una fase con armadura Y cuando no tenemos armadura Se activa el estado sin armadura Y tiene un pequeño cambio en la primera habilidad Lo que hace es que Exbor ajusta el lanzallamas A un ángulo estrecho O sea, va a tirar más lejos las llamas Y o sea, va a alargar la distancia Pero va a reducir el daño en un 40% De eso en el estado de armadura O sea, va a tirar el lanzallamas Va a ir más lejos que con armadura Pero va a hacer menos de la mitad del daño Eso sería básicamente lo que hace la primera habilidad Ahora vamos a pasar entonces a su segunda habilidad Estaca de fuego Nos dice que Exbor dispara 6 estacas de fuego En el borde del indicador En forma de abanico 3 segundos más tarde Las estacas son de vuelta a su cuerpo Y cada estaca causa 50 más 20% Del total del ataque físico De daño físico a los enemigos en el camino Y los retira Si la estaca de fuego toca los suministros De espiraga en su camino También los devolverá Después nos dice en estado sin armadura También cambia esta segunda habilidad Sin armadura entonces dice que Va a ajustar el lanzador de la estaca de fuego Para enviar la estaca un poco más lejos Y acortar la brecha entre las estacas O sea, básicamente Lo que hace la primera sin armadura Que es tirar el lanzallamas más lejos Bueno, acá va a tirar también las estacas Un poco más lejos Y menos separadas O sea, van a estar más juntas También lo que hace esta habilidad Es que cuando tiramos las estacas Después de 3 segundos Van a volver hacia nosotros Y cualquier enemigo que esté En el camino de las estacas Las va a empujar un poco hacia nosotros O sea, no las va a empujar Hasta donde estamos nosotros Pero sí Les va a pegar un pequeño empujón Acercándola a nosotros Y si hay Si hay algunas bolas de energía Cuando nosotros le recalentamos al enemigo Que estuve explicando anteriormente Los enemigos lanzan bolas de energía Si en el camino hay bolas de energía en el suelo Las estacas Si tocan esas bolas de energía Las van a traer automáticamente hacia nosotros Bueno, esto también después Lo van a entender mejor Si es que no lo entendieron ahora Vamos entonces a su tercera habilidad Bueno, esta sería su ultimate Bueno, última locura Nos dice que Esbor inicia El programa de autodestrucción Y gira frenéticamente Y dispara fuego para causar 100 más 50% De bonus de ataque físico De puntos de daño físico Dura 3 segundos Y luego el mismo explota Para causar 500 Y bueno, 500 Y después Bueno, además la will De daño verdadero Del máximo PS del objetivo La explosión destruye La armadura de piraga actual Y se pone bajo el estado Sin armadura Donde no se puede Donde no se puede usar la habilidad Después dice Usa nuevamente Para terminar con el rociado de llamas Y autodestruirse de inmediato O sea Lo que hace entonces La ulti es Piraga va a girar Y va a alargar llamas A todo su alrededor Va a girar durante 3 segundos Largando llamas Durante esos 3 segundos Va a causar 100 de daño A los enemigos Que estén cerca Luego de esos 3 segundos Va a explotar Infligiendo 500 puntos De daño verdadero Del máximo PS Subjetivo O sea Va a generar Bastante daño Bueno Esta explosión La podemos hacer Ante igual Si volvemos a apretar La ultimate Pero cuando activamos La ultimate Y cuando explotamos Vamos a perder Totalmente La armadura De De export O sea Que nos vamos a quedar Sin armadura Y ahí no vamos Sin armadura No se puede usar La ultimate Y bueno Vamos a poder usar Las primeras 2 habilidades Pero en su versión Sería la que disparaba Su versión sin armadura Sería que Tiene más distancia Pero menos daño Así que bueno Estas serían entonces Sus habilidades No sé si se entendió bien Pero bueno Vamos entonces Al gameplay Para mostrar Todas sus habilidades Como serían En el campo De batalla Ahí vamos Acá estamos entonces Con export Ahí lo primero Que pueden ver Es su armadura Vean que la mitad De la vida Es la armadura De firaga Esa entonces Sería Su principal pasiva Ahora vamos a ver Cuál es su primera Habilidad Bueno ahí abajo También de la De la barra de vida De armadura Ven la barra de energía Que esa es Cuando se llena Si no tenemos armadura Nos regenera La armadura Vamos a tirar Entonces la primera Ahí ven Es una llamarada Y vean Vean que Hay Al costado De Silón Aparece una Tipo un indicador De calor Y vean Como sube Mientras yo Más los quemo Más sube Y vean que Me tiró Dos Dos bolitas Vean esas bolitas Que me tiró De energía Bueno esa entonces Serían las Las pequeñas bolitas Con las que yo Después puedo recargar La energía Para volver a tener El escudo La armadura Creo que ahí Sin avisar Tiré la segunda Bueno La segunda entonces Sería Esa la primera Es la llamarada La segunda Es esta Ahí ven Las cinco destacas Que es clave Bueno creo que Son seis en realidad Vamos de nuevo Para que vean Lo que hace Cuando hay Algún enemigo En el camino Ahí tiramos Las estacas Cinco estacas Vean Vean como Le atrajo Hacia mi No lo trajo Exactamente Hacia donde yo estoy Pero lo atrajo Bastante Vean ahí como Le quemo Tiramos otra vez Lo quemamos Ahora le voy a mostrar Que pasaría Cuando no tenemos Armadura Esa es la versión De las primeras dos Con la armadura De pirada Ahora vamos a ver Como es Sin la armadura Vamos a dejar Que Zilong Nos saque La vida Bueno vamos a perder La vida mejor Acá Ahí está Ahí está Vean como Cambiaron Cambiaron Los Las imágenes Los iconos De las habilidades Y vean que ahora Puedo tirar Mucho más lejos Las primeras dos habilidades Vean Tiene un rango Mucho más largo Más angosto Pero mucho más largo Pero Hace Mucho menos daño Ahí vean Como agarré La bolita Que largó Zilong Al quemarlo Ahora la segunda Vean también Un rango Mucho más largo Y las estacas Están más unidas Entre sí O sea Están más cerca En lo quemamos Otra vez Ahí está Recuperé toda la energía Y entonces me volvió La armadura Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver Si podemos Les quiero mostrar La ultimate Vamos a mandarlo Que ese silón Es muy cabón Ahí está Apreto la ultimate No No pude Recuerden que la ultimate Tienen que tener Armadura Sí o sí Para poder utilizarla No pueden utilizarla Sin armadura Tenemos que esperar Bueno Vamos a poner un bot Ahora les voy a mostrar Mejor con un bot Cómo sería su ultimate Vamos a ponerlo aquí Ahí está Laila Entonces Le voy a A quemar Para recuperar La armadura Vean ahí Cómo se quema Cómo marca el costado De la temperatura Ahí está Me tiró otra bolita Falta, falta menos Bueno Igual ya puedo usar La ultimate Así que les voy a mostrar Yo Ahí vean Empieza a girar Girar, girar Y Pum Explota Y cuando exploto Pierdo totalmente La armadura Eso es algo Que no me gusta mucho Porque si no lo matas Quedas bastante Bastante Aladrío O sea Prácticamente Quedas sin la armadura Pero en realidad Quedas sin la mitad De la vida Y además Quedas con las habilidades Un poco más debilitadas Estaría bueno Si quedas sin la armadura Pero por lo menos Con Con la mitad De la barra energía Porque aparte Quedas sin Nada de energía O sea Tenés que volver A acumular La energía Para volver A tener La armadura O si no Volver a base Pero en medio De una TF Creo que si no Lo matas Con la explosión O en un 1 vs 1 Casi que morís Si o si Porque No vas a tener La armadura Ni tampoco La energía suficiente Para restaurarla rápido Porque restaura Bastante lento La única manera La única manera De restaurar rápido La armadura Es quemando El objetivo Como yo lo estoy Haciendo acá Ahí exploto Pum Pero el daño Que tiene la ultimate Está bastante bueno Tiene mucho daño Pero el único problema Es que perdés La armadura Y también perdés Toda la energía Tenés que empezar A acumular Desde cero Ahí está entonces Otra cosa Que me olvidé De explicar Que no lo dije Cuando escribí Las habilidades Cuando no tenemos Armadura Aparte De que las primeras Dos habilidades Tienen mucho más rango Otra cosa importante Es que vean esto Tenemos Un alcance Desde lejos Vean Como si Fuéramos un tirador Cuando estamos Con la armadura Ahí ya no Ahí volvemos Pero ahí vean Vean Tengo un alcance De lejos Como si fuera un tirador Vean Le pego tiros Como si fuera un tirador Vean Eso está muy bueno No eran vano Que les dije Que tenía un poco De apariencia De tirador Vamos a ver Vamos a ver Si podemos perder La armadura Les voy a mostrar Con Laila Para que vean Mejor Ah Y otra cosa Cuando perdemos La armadura Vean Que hace Tipo Un cortocircuito Como decía Y después Y después podemos Retroceder Cuando perdemos La armadura O sea Hace Una especie De mini dash Un mini saltito Que bueno Nos puede ayudar Cuando perdamos La armadura Para huir Del enemigo Acá van a ver Vean Cuando estamos Sin la armadura Nos volvemos Un tirador Y otra cosa También podemos Recalentar Con básicos No solamente Con las primeras Dos habilidades Sino también Con básicos Podemos Recalentar Al enemigo Para que bueno Nos largue Las pelotitas Estas Que le decías Después Ahí ven Acá me va a mandar Pero Estoy Con poca armadura Bueno No le pude Hacer gran daño Pero Vean A ver Si lo matamos A ese Silón Lo matamos Lo matamos Lo matamos ¡Bum! Bueno La verdad Que el héroe Está interesante Tiene unas Mecánicas Bastante buenas Pero creo que En En la jugabilidad Real No va a ser Tan fácil De manejar O sea Hay que combinar Bien las habilidades Con el Recalentamiento Ese que hace Con los básicos Las primeras Dos Y la armadura Bueno Se me hace que Es todo Un tema Para manejarlo Bien Ya En una partida Real Y más que nada A mi Lo único Que me molesta Un poco Del héroe Es que Cuando Hagamos La última Y perdamos Toda la armadura Y también Perdamos La energía O sea No nos dejan Ni siquiera Para que Recuperemos Rápidamente La energía Así que bueno Estas serían Entonces Todas sus habilidades Creo que Ya quedó Bien en claro Cuáles son Así que bueno Gente Hasta acá Llegamos Por este video Si te gustó Dale like Y suscríbete Si no estás Suscrito Y tampoco Olvides Activar La campanita Subo video Bastante seguido Así que bueno Nos estamos viendo En un próximo video Chau